Entonces, que yo salí, güey, salí con el señor de Uber Eats, con el gorrito, salí con el gorrito, y me recibió el vato de Uber Eats, y me dijo, ah, güey, son muchos años, y le dije, no, no. Sale leerse la parte 7 de Jojos, obra maestra Ballron. Lo que pasa es que yo no me veo, no me leo manganes, solamente me leo manganes stream si tengo que hacer un video, si no, me da, me da paja. Es de mi perro, y me dice, ah, sí, de tu perro, sí, sí, le estamos haciendo una fiesta, oye, pero el pastel es de chocolate, no le va a hacer nada, y le dije, es que nos tiene harto, ya queremos que se muera. Yo le dije, se fue espantado. Ok, I didn't send this, this is my Twitch chat, I asked them and they said they, this dude named Chaterman wanted to send this to you. No, no, what the fuck is your problem man, you're gonna give this to a new Yorker, I watched the towers fall you, fuck. No, 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 no? Who the fuck signed it? ¿Qué? ¿Está nombrado? Yo juro que si Osama Bin Laden ha nombrado esta cosa, este niño No, no, creo que... Esto es terrible, chicos. Esto es todo horrible Creo que es el hombre que mató Bin Laden y lo ha nombrado Oh, el hombre que mató Bueno, releamos cajazo Uh, acá está el capo del muñón Eran dos pibes, uno que tenía un muñón en el... ¡Está chingón! Porque hace un año y medio yo empezaba a jugar Warzone y en mi puta vida pensé que Warzone me fuera a mandar algo o fuera a fijarse en mí para colaborar ¡En mi perra vida, hermano! ¡Estos son Goals! ¡Son Goals! Como el día en el cual hace año y medio teníamos media de 5 espectadores 12 y uno de... Bueno, 7 de ellos era el mismo amigo con multicuentas ¡Nomás no le digan a Twitch! Y otro era mi novia y así Y ahora estamos aquí con Carlos Dutti y Warzone, hermano Y me mandan estos pinches premios Y he cagado en la casa de Ibai ¡He cagado en la casa de Ibai! ¡No lo tapé! ¡No lo tapé! ¡No soy Comanche! ¡Pero, mano! ¡Estos son Goals! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Un mapa, mano! ¿Eh? Que amaba, amaba al Chivas, güey ¡A la verga! Ese tanque está muy raro, la neta, güey No le entiendo a ese tanque, güey ¡Estaba super lejos! ¡No mames, cabrón! ¡Bienvenido a mi puta! ¡A la verga! ¡Y te lo pasillo! Qué mala Tú malo Es muy gru... Che, ese culo no es natural Perfecto, muchas gracias Alka, ¿quieres cara o Cruz? Eh, Cruz Che, ese culo no es natural Ni pedo Si ustedes ven que estoy haciendo otra cosa es porque... Dario Cruz Eh, tú decides el primer lado del mapa El primer mapa es Heaven Che, Che, ño, i Bueno, eso dependerá si lo recuperas o no, ¿va? Bueno. Pero, mientras tanto, Donovan, todavía no acabábamos, puta madre. Ok, aún no acabamos. Donovan, historia. Dime, por favor, el nombre del presidente de México en 1974. ¿No era Miguel de la Madrid? Hijo de puta. Ok. Ok, venga tu madre, vete de aquí. Abro nalga, meto beso. Ese culo tampoco es natural. Ese culo no puede ser natural de ninguna forma posible. Vaya culo enorme. Ay, ¿en dónde? Cierra nalga. ¿En dónde? No, por eso pregunté si era hombre o mujer, porque a los hombres les puedo dar esos besos, si no, si no. Cuello, chat. Cuello. Cuello, cuellazo. Ok, what am I doing? The full set? Full set. Ok, the last one. Ready? So, heads up. So, let's do full set. And up. Nice and slow. Then, back foot. So, good job, good job, good job. Then, hands in front. Yeah. And your feet up. Yeah. Chest. Yeah. And now, come around. Good side. Good. Yes. And lower a little bit. And then kick. Wow. Now, there he's climbed. Nice and slow. Up. Slow, slow, slow. Yes, yes, yes. Straighten up. Straighten up. Good. Che, amigo, debes tener una fuerza de brazo y de pierna para hacer eso. And pose. And pose. Que no duermen por esperar al que yo esté en vivo ahí. ¿Dónde está el pastel? Estoy sentada en él, chicos. Y aquí, de este lado, tengo... No, no es cierto. Una lámpara. No, pará. Me enseñaron una nueva, boludo, que no sabía. Y es cada vez que bostezás, le haces... Fija fantasma. Entonces ya no puedo bostezar igual, amigos. Tipo, le estás bostezando. Fija fantasma. Fija fantasma. No puedo bostezar en paz. No puedo bostezar sin pensar que me estoy regalando. Ya, eso es un wild gigante. Sí, pero no va a combinar con nada. Oh. Oh. ¿Qué? ¡Habichuela! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Abi! ¿Habichuela? 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 ¿Abi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Abi? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué am I supposed to say? There's no way to lie about that because it looks like a vagina. I was fucking it. That's what happened. I was fucking it. Um. I've never seen a flesh like that. I didn't get one of those until COVID. Because I was on a dry spell. So this is the one that I have now. Just kidding. No, I'm just kidding. Estoy en un momento en el que no sé... Give el después del extensible. No. No es tanto. No es tanto. Imaginen. Hoy es un día a cero. Ponele. Hoy es un día en el que no hemos ganado nada. Hoy es un día en el que no hemos ganado nada. Nada. Hoy es un día pobre. Hoy perdió el anime. Es un día fantasma. No hemos llegado ni al 71% ni a los 1200 subs. Hoy hemos muerto. Hoy no se estanqueó. Día Uraraka. Confían mucho en Sol. Y morimos así. Manten foto cuando vean eso, eh. Y no se creerán más estrellas. Por lo tanto, el universo no... El universo morirá no con una explosión, sino con un gemido. El universo. ¡Ah! 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 El universo. ¡Ah! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! Este chico te va a comer a mi vida. Para ser esa chica, el chico va a comer a mi vida. Oh, aquí está, aquí está. Pero amigo, ayuda. Pero amigo, ayuda. Son más de las 12 y entra su llamada Siempre que ella piensa en mi acaba mojada Pero recuerda como a como yo le tocaba No pasa nada, no quiero nada Quédate conmigo toda la medrujada Adiós